La Municipalidad de Pérez Celedón se encuentra trabajando en tres frentes diferentes en materia vial, así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya en la sesión municipal del martes anterior. Hay obras que se concretan en el Distrito de Páramo con labores de bacheo y también en Daniel Flores por el sector de las lagunas. A nivel de lo que es las brigadas de equipos de maquinaria, estamos en tres frentes en este momento, es con los que contamos en este momento, uno en el Distrito Páramo, San Isidro el General, por cuanto estamos en el sector de San Ramón Sur, Matazanos, hacia San Rafael Norte, tanto el sector del beneficio, ahí el sector de los granados, como el sector de la escuela, en esos dos sectores, con labores igual de bacheo. Estamos con otro frente en lo que es el Distrito Daniel Flores, específicamente la jurisdicción de lagunas, Calle El Alto específicamente, ahí estamos en esa jurisdicción. Y otra brigada, estamos Distrito Platanares, en San Rafael Centro, específicamente a nivel de lo que es maquinaria. Sumado a eso, un equipo que estuvo trabajando en el sector de Pejiballe, bajó específicamente, bajó y vagonetas en el sector del beneficio y en el Camino Viejo, en el llamado Camino Viejo, que estuvimos también con un paso de alcantarillas, pues el día de hoy. A esto se suma la colocación de carpetas asfálticas en el centro de San Rafael de Platanares, que comprende alrededor de un kilómetro. Otro de los equipos, y que esto se suma, pues ya los proyectos en ejecución, en este caso de asfalto, el otro equipo bajó junto a lo que son los equipos de asfalto, esto por cuanto hoy iniciamos las labores ya de la colocación de la carpeta asfáltica en el proyecto de recarpeteo en San Rafael de Platanares, el casco central, un kilómetro que correspondía, pues, de ejecución ahí. Recordemos que estos son recursos municipales e IFAM, y que se destinaron para este proyecto en la cabecera del distrito. Asimismo, se continúan con obras en los distritos de Río Nuevo y Rivas en atención de emergencias. A nivel de equipos, a nivel de Comisión Nacional de Emergencias, primeros impactos tramitados a través de nuestro CME, continuamos con equipos en el sector de Piedras Blancas, Jurisdicción del Brujo, Distrito Río Nuevo, y otro equipo en lo que es Distrito Rivas, Jurisdicción Chimirol-Chucuyo, para ser exactos, en ambos casos, pues, tanto con lo que es recuperación de vía de camino, en el caso de Chucuyo, y pues, todo lo que es la habilitación, rehabilitación, a nivel de derrumbes, deslizamientos, en el sector de Piedras Blancas, del Brujo, este, Río Nuevo. Esos son parte de los trabajos viales que se concretan en estos días.